Hoy hicimos una actividad con los adultos mayores y una comida saludable, compartir un almuerzo saludable. Empezamos hoy, por lo tanto es una maratón de promoción de salud que vamos a hacer con los adultos mayores hoy. Mañana hay actividades con deportes, hoy y mañana hay distintas actividades desde la Subsecretaría de Deportes. Y el lunes, el Día Mundial de la Salud, empezamos varias actividades que comienzan el lunes por la tarde aquí en el SET y terminamos el sábado en Margaritas con zoonosis. Y se va a trabajar sobre el tema de las enfermedades transmitidas por vectores. Y en todas las actividades vamos a tener, compartiendo un almuerzo saludable o una merienda saludable. Dado de que dentro del municipio y comunidades saludables estamos tratando de que la gente reconozca que habitualmente come alimentos saludables, pero sumando a otros no se convierten en tan saludables. Estamos tratando de enfocar a las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, pero fundamentalmente para que cada adulto mayor sepa que lo que está comiendo, cuál es su efecto en su cuerpo. Vamos a hacer esta actividad para el lunes también con Bromatología, donde ellos tienen un programa que habla sobre lo que es la salud está en tus manos. Esta actividad va definida a muchos eventos, actitudes diarias que nosotros tenemos con nuestras manos, y que estamos cuidando nuestra salud, pero si tomamos hábitos o costumbres como el lavado de las manos, por ejemplo. Y fundamentalmente la actividad de hoy, los adultos mayores hicieron gimnasia, 45 minutos, se lavaron las manos, se hidrataron y compartieron un almuerzo saludable que lo prepararon cada uno. En su casa lo trajeron a compartir. Buenísimo, yo lo encontré bueno, para mí todo bueno. ¿No se extraña el churrasco? No, para nada, mirá que yo estoy acostumbrado a comer churrasco, asado, pero no extraño para nada. Cuando como un asado uno se siente más pesado, no como la comida que comimos ahora, porque es más liviana. No lo había comido nunca, sí, pero lo encontré muy bueno. Sí, ¿vas a seguir? Sí, sí, voy a seguir haciendo esto. Por ahí si hay otra comulana, estoy acá otra vez. Bueno, siempre estoy en actividad, vio. Actividad gimnasia, todas esas cosas. Y más el grupo que hay acá es muy lindo. Me gusta mucho y además la gimnasia, la atención, todo lo que tenemos, es buenísimo. Y encima, la gimnasia hecha con chicas, ¿no? Claro, son las chicas, pero lo atienden muy bien las chicas, ¿eh? Mirá que para nosotros, que somos adultos mayores ya, oh, pero estamos recontentos. De mi parte, por lo menos, yo te conté. Mirá, nosotros estamos trabajando con los abuelos hace unas semanas, ya primero conociéndolos, su historia personal, su vida, sus gustos, sus hábitos. Y la idea de este encuentro era plantearles qué podrían traer ellos, qué les parecía, qué podrían compartir y que sea saludable. Saludable desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la comensalidad, del compartir, del sentirse bien comiéndolo. Ese era el objetivo. Y la verdad que lo hemos cumplido, porque surgieron un montón de ideas en los dos talleres que vimos últimos con respecto a esta actividad y hoy se vio en la mesa. En la mesa que compartimos, todas esas cosas que ellos fueron pensando traer, lo pudieron traer, lo pudimos compartir, lo disfrutaron. De que antes producían sus propios alimentos, de que el cambio social que fue teniendo el pueblo, esto ya ahora no lo pueden hacer, la edad obviamente también va influyendo. Entonces esto de valorizar lo que tienen, lo que vienen haciendo, que lo que hicieron estuvo muy bien, también lo fortalece. Y uno va aprendiendo de ellos. Entonces en ese intercambio de reflexión, de experiencias, de vivencias, es como se construye lo saludable y se construye el vínculo, que es nuestro objetivo también con ellos.